Hola 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 Ana, Guadalupe Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Oh, ¿te habla Rocho? ¿Te acuerdas? Soy el novio de Zuli ¿Piedes? ¿Te acuerdas? Tu amiga Zuli Gutiérrez ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien Acá de barrio a Estados Unidos ¿Cómo estás? Bien Mira, este Ahorita me acabo de dar cuenta de algunas cosas No sé si tú estabas enterada Pero Siempre tú Siempre tú andas con tu novio ¿Cómo se llama? Espérame, espérame Yo me acuerdo Raúl, ¿verdad? ¿Sí? Raúl ¿Sí? ¿Eduardo Acuña? Sí ¿Él es? Ok Ahorita lo estoy confirmando Mira Acabo de encontrar unos mensajes A Zuli De Raúl Pero yo no sé si tú estás enterada de eso o qué Por eso te preguntaba Entonces, acabo de tener un gran problema con ella y... No sé cómo explicarte... No sé, quiero que me expliques qué es lo que está pasando ¿Y qué dicen los mensajes? Ah... Que... Que el... Que le había gustado el día que salieron Pero no sé cuándo salieron Ajá Y los besos y todo eso Entonces... Yo... Te llamo para preguntarte No sé qué es lo que pasa Porque... Acabo de venir... ¿Qué? Hace... Hace... Una semana y... Y... Y no había podido verla... Hasta ahora Entonces... ¿Ahora? Sí... Sí, hasta ahora la vi Entonces... Estuvimos platicando ahí un poco Entonces... Tuve la oportunidad de... En un descuido Ver... Ver... Ver su... Su celular Y medio vi su... Raúl... Acuña ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Pero... Yo sabía que era tu novio No sé qué pasa ahí Sí... Lo es... Pero... En... En la computadora En el que vio los mensajes No... En el celular ¿Usted lo tiene en el celular? No... Yo los estrellé Yo los boté O sea... Cuando vi los mensajes Hey... Zuli... What's up, man... Guapen... Y... O sea... Ella no me supo explicar... Y por eso te amo a ti... Porque... Yo... Bien me acuerdo que tú eres la novia... Entonces... Yo no me... Yo no me metía con nadie... Y... Y... Para que... Eduardo... Haya hecho esto... Yo no sé... Yo no entiendo... Sí... Tu nombre... Por favor... Rocho... ¿Tú sabes qué me dicen Rocho? ¿Y cuál es tu nombre? Tú sabes... O sea... Yo quiero que me digas pues... Porque... Ahorita yo me siento... O sea... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me entendés? Porque veo que... Están enviando mensajes... Y... Y... ¿Cómo es eso? Yo sé que Eduardo tiene novia... Y que tú eres su amiga... Es ilógico... Yo quiero saber qué pasa... Así que... Es ilógico... Creo que me expliques... No... La verdad... La verdad... Yo aquí estoy... Me siento rara... ¿Por qué no? Pues... Yo también... Yo también me siento rara Ana... Entonces... O sea... Yo pensé que ella no andaba contigo... Y le... Mira... Le pregunté... ¿Y tú qué... ¿Tú qué haces hablando con él? Y... Y ella no me quiso decir nada... Entonces... Yo no sé si ellos tienen algo... ¿Qué? Porque yo le vi los mensajes... Que salen y toda la cosa... O que se ven... De verdad... No... O sea... Es nuevo para mí... Porque yo no sabía... Oh... Me... 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 Mira... Tú sabías que yo me he ido... Para Estados Unidos... ¿Verdad? Entonces... Y como te digo... Acabo de regresar y... Eh... Ah... Ya vino... Pues sí... Ya vine... Mija... Entonces... Y ahora me estoy enterando de eso... Por eso te digo... Es que... Todo su nombre... ¿Cómo? Todo su nombre... Ay... Para mí no me para qué... Si tú bien me sabes... Me conoces... Tú hablabas con mi novia... O sea... Es bien ilógico pues... ¿Por qué? Ana... O sea... Dime qué es lo que está pasando... Si tú tienes problemas con él... Pero... ¿Por qué se metió con ella? Zully nunca me dijo nada... Es... Es increíble... O sea... Mira... Lástima yo... Pero igual... Creo que lo puedo recuperar por el chip... No sé si se pueden recuperar los mensajes... Para que los veas... Yo te los puedo enseñar... Pero yo no sé si tú... O qué pues... ¿Qué es lo que está pasando? Sí... Pero es que yo quiero saber todo su nombre... Para... Sentirme confianza... No sé... O sea... Ana... Mira... Y o sea... Mira... Yo ya ni me acuerdo... A dónde vives... Y siempre vives en la Margarita... O cómo... No sé... Sí... Va... Y ya ves... O sea... Pero yo ahorita... Yo me siento... O sea... Ahorita me siento desubicado... Y quiero que me digas... O sea... ¿Qué pasa? O sea... Yo ahorita... Vengo a Estados Unidos... Y... Y... Y me entero de esto... O sea... ¿Me entiendes? O sea... Es increíble... Yo ahorita me siento mal... ¿Cuándo vives en la Margarita? La semana pasada... Y hasta de ayer la tuve la oportunidad de verla... O sea... O sea... Pero... O sea... Yo no sé, Ana... Quiero que me digas... Que me explique... Porque... Es increíble... ¿Me entiendes? Sí... No sé... O sea... ¿Qué es lo que pasa? Y ustedes... Pero... Ustedes están juntos... Pero un novio... ¿Y cómo? O sea... Sí... O sea... Yo me hice novio... Yo tengo mucho tiempo de estar de novio con ella... Yo me... No... Yo entiendo... Pero... Pero un novio... ¿Por medio de...? ¿Por medio de...? ¿Por qué o cómo? ¿Cómo? No te entiendo... Ajá... Con novio ya tiempo... Sí... Hace mucho... Si yo todavía tú... Me... Le cuento a él... Y le pro... ¡Ey! ¿Cómo está tu amiga? Y todo eso... Tengo tiempo no hablar con ella... Y es contigo... Que es la que sepa... Porque... O sea... Siempre que comenzamos a hablar tranquilo... Me comenzó a contar de la... Eh... De los... De los problemas que suceden... Igual... Cómo está la cosa... Y cuando... Cuando ella se fue al baño... Agarré su celular... Y vi los mensajes... Raúl... Eduardo Acuña... Sí... Y me acordé... Raúl... Pero sí... Raúl anda con... Con Ana... Guadalupe Andrade... Me acordé... Y yo... Y Raúl... Y no es tu novio... Pues tú me dijiste que era tu novio... O ya no andas con él... Pero... ¿Cómo sabes que yo andaba tanto con él? Oh... Ya ves... Ya ves... Igual porque... A mí Zully me lo contó todo... O sea... Yo no soy tonto... Yo... Yo averiguo... Yo... O sea... ¿Me entiendes? O sea... Yo averiguo... Pero o sea... Me parece extraño, ¿no? Pero yo no sé si tú sigues andando con él... O él como ya no está contigo... Ya casi no... Ya casi no... ¿Ya no andan ustedes? No... Entonces por eso es que se le andan metiendo a mi novia... Entonces no hay derecho... No... O sea... Quiero que tú le digas que se calme... Que no... Yo he venido en son de paz... ¿Me entiendes? Sí... O sea... No es así, amiga... Mira... Te voy a... Te voy a decir algo... Escucha... Eh... Vine la semana pasada... Al país... Y... Y venía en el carro hablando con... Con mis primos... Y toda la cosa... Eh... Tuve la oportunidad de... De que me dijera... Escuchando una radio ahí... Ponen música buena y toda la cosa... No... Hablan de que son agrandados... Y toda la cosa... Bueno... En fin... Allá en Estados Unidos... Hay mil mejores radios que creo que... Te pueden ganar a esa radio... Creo yo... No sé... Eh... ¿Tú has escuchado el scan? Sí... ¿Sí? ¿Has escuchado el scan? Sí... ¿Has escuchado en algún momento... Algún programa que se llama Noche Latina? No... ¿No? ¿No? ¿A veces? ¿Sí? No pueden las escenas... Ah, ok... Entonces... Eh... Te quiero hacer la invitación... Pero cuando tengas oportunidad... De poner la Noche Latina... Y que te des cuenta que esto es... Procuro... No... ¿Sos o no son la novia? Se me es sincera... ¿Quiere llorando? ¿Ah? Sí... No, bien, no... Sí... Bueno... ¿Pensaste en algún momento... Que te podría hacer esa jugada tu novio? Oíste, tío... Oíste, tío... Oíste, tío... Bueno, carajo... Esto es una broma, ¿oíste? Ya... Ya queda en nuestra página... Para que te puedas escuchar también, ¿oíste? Vaya, hija... Vaya, cuídate... Todo esto fue mentira, ¿oíste? Cuídate... Noche Latina... ¿Por dónde vayas, iré?